Perfecto amigos, estamos en otro ejercicio del LearnPack y ahora el LearnPack nos está enseñando sobre la regla Background. La regla Background nos ayuda a cambiar el Background Color o el Background Image o en general a modificar el fondo de cualquier elemento que tengamos en nuestro HTML. Lo primero que vamos a hacer para ver cómo están funcionando estas reglas de Background acá es presionar el botón Run. Fíjense que cuando yo presione el botón Run veo que el Body de mi website tiene una imagen pixeleada como fondo. ¿Qué pasa? Fíjense que aquí esta imagen la estoy especificando con este URL en la parte de acá y tengo también un Background Size que es el tamaño que cubre esa imagen y el Background Repeat. Es cuántas veces se repite esta imagen en este caso. ¿Qué pasa? El Cover lo que hace es que mi imagen se estire para llenar todo el Background del elemento. Es decir, ella va a ser tan grande como sea mi elemento. ¿Pero qué pasa si yo lo cambio a Contain? Fíjense que cuando yo lo cambio a Contain ella es pequeñita, se vuelve muy chiquitita. Y esto es porque Contain quiere decir que está contenida. La imagen va a estar contenida dentro del elemento lo máximo posible sin que ella desborde. Es decir, el Contain siempre va a estar dentro del elemento. En cambio el Cover se va a estirar hasta que pueda cubrir todo el elemento. En este caso también tenemos otra regla que es el Background Repeat. El Background Repeat nos dice cuántas veces se repite el Background en el fondo. Fíjense que aquí solamente se está repitiendo este Background una sola vez. Esta imagen solamente se repite una vez y ya está. ¿Pero qué pasa si yo coloco, por ejemplo, Repeat y coloco Replete X? Si yo coloco Repeat X, fíjense que mi imagen se multiplica varias veces hacia la derecha, hacia el eje X. Y si coloco Repeat Y, pasa exactamente lo mismo, pero hacia abajo. En este caso el NERVAC nos está diciendo que coloquemos Repeat. Y por consecuencia cuando colocamos Repeat se repite en ambas direcciones. Tanto a los lados como hacia abajo, en ambos ejes. Vamos a correr los test a ver si ya todo pasa sin problemas. Y vemos que en este caso todo está sin problemas, sin contratiempos. Y podemos seguir al siguiente ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!